Bueno, estamos prontos para realizar el sorteo del mes de agosto de la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase. Buen día, Zulí. Buen día, Darío. Buen día, audiencia. Acá estamos de nuevo en el sorteo del mes de agosto con nuestras 15 canastas. Vamos a ver quiénes son los beneficiados. Estamos con todo el equipo, con novedades también para compartir en el día de hoy. Y vamos a arrancar ahí abriendo la urna y cómo estuvo la participación este mes. ¿Siempre bien? Siempre, siempre. Siempre activo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí se revuelven los cupones y vamos a empezar a sacar de a uno. Ya estamos realizando el sorteo. Llega uno a último momento. Ya estamos con el sorteo. Vamos a ver... A revolver. ¿Quién va a sacar el primero? Arrancamos acá, Chichita. Siempre la que es. Muchísimas gracias. Mirá, mirá. Allá vamos. Medio, bien. Lidia Bruzman, 860-7. Muy bien, felicitaciones a Lidia. Vamos con el segundo cupón. Segunda canasta. María Raquel Dufo, 121-9. María Raquel Dufo. Muy bien, felicitaciones a María Raquel. Vamos con el tercero, ahí en la voz de Eddie Nassif. Hay muchos de los que tenemos, ¿no? Sí. Por lo que siento, hay muchos. Va a haber que agrandar la caja, me parece. Sí, me parece que sí. Este me parece que no va. Bueno, va otro, no está habilitado. Tiene que, reiteramos que tienen que tener siempre los datos, tienen que tener nombre, apellido, o nombre por lo menos, últimos cuatro de la cédula y teléfono. Exacto, tiene que tener todo. Ay, por Dios, ¿qué dice acá? Rodríguez es el apellido, pero el nombre no... ¿Julio? No. ¿Qué dice? Juana... Bueno, no sé, el apellido es Rodríguez y tiene los últimos cuatro de la cédula. Sí, y el documento es... 482-1. Perfecto. 482-1. Y tiene teléfono como corresponde para poderlo ubicar. Vamos. No, no, pero tiene el apellido Rodríguez. Después confirmamos bien el nombre. Pudiendo identificar a la persona con los últimos cuatro de la cédula y el teléfono para poder ubicarla. Esos son los datos que tiene que tener sí o sí. Hay un salón ahí, que quedó ahí, acá. Juan Antonio Sosa, 202-1. Muy bien. Juan Antonio, felicitaciones. Vamos con el próximo ahí. Mario Chelentano, 832-0. Mario Chelentano. Muy bien, felicitaciones a Mario. Ahí está tomando nota Adriana también, que volvió al ruedo. ¿La extrañamos, Adriana? Sí. Yo, Pez. Ah, pensé que no nos había extrañado. No, se muestra Maduro, puede ser. Madero. Milka Madero. Muy bien. Milka Madero. Milka. Tiene todos los datos. Felicitaciones, Milka. 178-4. ¿Qué número vamos? ¿Qué canasta vamos? La 6. Vamos por la 7 ahora. La 7. ¿Saca uno? Sí. Perdón. Vamos a la séptima canasta. María García. La cédula 067-7. Muy bien, María García. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, sí, vamos con Edi. Uno más y vamos a compartir las novedades ahí. Sí. Voy por dos. A ver a quién corresponde. Le corresponde a Leticia Muñiz. 334-9. Leticia Muñiz. Muy bien, felicitaciones a Leticia. A ver, Analia, si quiere venir un poquito por acá, por la luz. Para, bueno, compartir un poco las novedades de este mes, que son varias. Hay convocatoria, hay 14, actividad del 6. Ahí está. Tenemos, este mes tenemos varias cosas y diferentes. Una muy importante, que es la del 14, que vamos a hablar después. Pero vamos a hablar de la actividad del 6, que también es muy interesante y nos va a gustar a todas las personas mayores. Porque estamos invitando a todos para el 6 de septiembre, que es miércoles, a las 3 de la tarde. Vamos a hacer acá en nuestra sede un taller de vínculo intergeneracional. Este es un tema que muchas veces se ha tratado y muchas personas mayores, compañeros nuestros, hablan de ese tema, del problema que tenemos entre las generaciones, que a veces no nos comprendemos, o creemos que no somos valorados, escuchados, que nuestra experiencia tal vez no les llega o no se considera tan importante como lo es, ¿verdad? Haber vivido los años que tenemos. Entonces, ese taller sobre vínculo intergeneracional lo va a dar la coordinadora de los referentes de INMAYORES, que INMAYORES es parte del Ministerio de Mides, Lucía Severi, que es este... Lo voy a leer porque a veces me olvido, que es licenciada en Trabajo Social. Lucía Severi, licenciada en Trabajo Social, coordinadora de referentes de INMAYORES, que es el Instituto de las Personas Mayores dentro del Mides, va a venir el miércoles 6 a Juan Lacaze, va a ser a las 15 horas, más o menos pienso que de 15 a 17. De repente, después, si traemos alguna cosita, la podemos compartir, tomar... ¿Quién se convoca para esta actividad? ¿Solo a socios? ¿Es abierto? Es una actividad abierta. Es una actividad en que, sobre todo, vamos a estar interesados en las personas mayores. Pero, en realidad, es una actividad abierta. ¿Hay que inscribirse, venir directamente? No, hay que venir directamente. Nosotros también pensamos, ya INMAYORES está invitando a nuestros compañeros del Centro Día, que también se han trabajado estos temas. En una palabra, es un tema a conversar, tipo de ayer, donde podemos expresar todo eso y sacar conclusiones juntos. O sea que, incluso, dado que se llama vínculo intergeneracional, si en los que vienen, no dudo, pero podría venir alguien con su abuelo, un adolescente, un joven, un niño, no hay problema. Porque, justamente, estamos hablando de eso. Y estamos invitando a todos. No es una actividad solo para socios. Creo que es lo suficientemente interesante, como por aquellos que estén interesados y que el tema les parezca importante, vengan el miércoles, 6 a las 3 de la tarde, acá, en nuestra sede. Perfecto. Por otro lado, ¿se está convocando para el 14 una movilización a Montevideo también? Bueno, ese es un gran tema que tenemos los jubilados. Es el tercer año que tenemos la jubilación mínima congelada. Recuerden que primero se les sacaron aquellos 248 pesos que se les dio. En el año pasado se les sacó, se nos dio un 3% que se nos descontó en enero a todos, pero también en la jubilación mínima. Y ahora se está dando un 3% a las jubilaciones mínimas y pensiones por sobrevivencia, que son las pensiones de la ciudad, también a cuenta de futuros aumentos. O sea que se va a volver a sacar. Bueno, en enero cuando se dé el aumento general. Lo que piden es que eso sea un aumento. Que sea un verdadero aumento, por lo menos dado a las jubilaciones mínimas. Hace 3 años que están congeladas en 17.200 pesos. Por lo tanto, es 3.05 de BPC que no ha avanzado. Y la forma en que la jubilación mínima mejoró fue que durante 15 o 16 años, siempre en julio tuvimos ese pequeño aumento que hizo que eso fuera mejorando. Yo siempre explico algo. Si ese pequeño aumento, que siempre es insuficiente, todos lo sabemos, y todos decimos 17.000 pesos no alcanza para vivir, lo tenemos clarísimo, siempre lo dice Sisto, quien vive con 17.000 pesos. Pero también decimos esto, si no hubiera tenido esos pequeños aumentos, estaríamos alrededor de 9.000 pesos de jubilación mínima. O sea, qué importante que fueron para aunque sea llegar a los 17, porque 17 es mejor que 9, fueron los aumentos. Pero bueno, hace 3 años que eso no sucede. O sea, una política que no se continuó y que debería, porque es la que mejora justamente a aquellos jubilados que son los más vulnerables, que son los que ganan la mínima. Hay otro reclamo también. Por supuesto. Siempre tenemos los reclamos de las viviendas. O sea, hay un presupuesto de vivienda que no se ejecutó en este periodo de administración de este gobierno. No se ha ejecutado el presupuesto de vivienda. Tenemos más de 6.000 jubilados anotados por vivienda y no se ha ejecutado ni siquiera, aún no se ha llamado licitación. Las viviendas que se han entregado venían licitadas desde la administración anterior, pero ahora realmente ese presupuesto, fíjense en la fecha que estamos, el año que viene ya son las elecciones y no se ha ejecutado el presupuesto. Seguimos teniendo el drama de los órdenes, los tiquis, donde siempre decimos que los jubilados de menores jubilaciones, no los de 17, de menores de 20 a 25, se rifan el remedio que van a tomar. O lo toman menos porque no les alcanza el dinero para tiques y órdenes y eso ha sido un reclamo siempre nuestro que está. O sea, hemos enviado cartas, ustedes lo saben, hemos llevado cartas al Poder Ejecutivo, hemos pedido reuniones. Este ha sido el único Poder Ejecutivo que no nos ha recibido todos desde el comienzo de la democracia hasta ahora, los jubilados hemos sido recibidos y escuchados. Eso no quiere decir que se nos tenga que decir todo que sí, pero que se nos reciba y se nos escuche y se escuchen las razones. Concretamente en esta movilización que convoca UNASPU, se va a realizar en Montevideo, van a participar asociaciones de jubilados de todo el país, ¿cómo va a ser la movilización? La movilización va a ser, va a empezar 10.30 en la plaza del Entrevero, con caminando hasta la plaza de la Independencia. Vamos a tener transporte para todas las asociaciones del país, o sea, como las otras veces, que había asociaciones de Rivera, de Artigas, gente que realmente para llegar a una movilización estuvo mucho tiempo viajando. ¿Cómo tiene que hacer el que esté interesado en ir? Y el que esté interesado en ir, lo único que tiene que hacer es anotarse a nuestra asociación, porque nuestra asociación va a sacar ómnibus, como siempre lo hemos hecho. Siempre le decimos a la gente, esto no es una excursión de diversión, esto es un lugar en el que vamos a defender derechos, a reclamar cosas, por lo tanto el ómnibus no tiene costo. Es más, le digo a todos, anótense, queremos, esta vez que juega en la calle, puede llegar más de un ómnibus, porque es importante. Ahora es ahora, recuerden, la última rendición de cuentas. Si esto no se prueba ahora, ya no se prueba más, porque el año que viene, año electoral, no se puede hacer ningún cambio. O sea, que es nuestra última oportunidad de aprobar que, por favor, este 3% que se dio cuenta en las jubilaciones, quede en esas jubilaciones. O sea, tiene que haber un sentimiento de humanidad para esas personas, que son las que menos ganan. Yo quisiera, siempre lo digo, qué es lo que hace, por qué no hay ese sentimiento de darse cuenta la necesidad que tienen esa cantidad de jubilados, no solo los de la mínima, hablemos de los de 20, los de 25, que tampoco les alcanza. Pero bueno, por lo menos que se deje este 3% y de una vez por todas se descongele la jubilación mínima. Es nuestro reclamo, se lo vamos a decir al presidente, se lo vamos a decir a las autoridades de gobierno. Reclamamos en esta administración como hemos reclamado en todas, en las anteriores y en las que vienen, porque estamos para defender a los jubilados. Y eso es para los que estamos, además de para otras cosas, las asociaciones de jubilados. Así que nos invitamos, vengan, anótense, llevemos dos ómnibus de jubilados para reclamar derechos el jueves 14 de septiembre a las 10.30 horas, estaremos en Montevideo con nuestras banderas. Con Sojupén, Juan Lacaze, siempre presente en reclamo de derechos. Muy bien, bueno, continuamos con los próximos ganadores. Vamos por el número 9, ¿no? Vamos por el número 9, ahí el próximo cupón. Revolvemos la urna. A ver, Zuli. ¿A quién le toca la suerte? Tantos cupones, tantos cupones. Miriam Castrillo, 368-6. Muy bien, felicitaciones, Miriam. Vamos por el número 10. A ver, Chichita, nuevamente. ¿Va uno o va dos? Uno. Sacó dos, me parece. Vamos con otro. Pobre el que iba pegadito. Nancy Rodríguez, 572-3. Muy bien, Nancy Rodríguez, felicitaciones. Vamos con el próximo, que viene a ser el número 11. Número 11, son 15, canastas de comestibles con artículos de primera necesidad, harina, fideos, arroz, yerba. Ayala, Ivonne Ayala, 901-0. Muy bien, felicitaciones a Ivonne. Vamos con Eddy. El número 12. Habrá quien le toca la canasta número 12. Luis Magallanes. Ay, ¿qué dice ahí, por favor? 507 dice, aparentemente. Sí, el tercer dice 500. A ver si tú entiendes la cédula, porque si no está clara la cédula. Le falta el guión. Sí, bueno, pero ¿tiene todos los números? Sí. Y le falta el guión. ¿Pero cuáles son los últimos cuatro? O le falta... 507 guión, falta. Ah, está incompleto. ¿No será que la cédula es así, no? No. No. Bueno, está, sacamos otro entonces. Sacamos otro. Tienen que poner completa la cédula, los últimos cuatro por lo menos. Tienen que estar. Mirta Gladys Paulo, 457 guión 0. Mirta Gladys Paulo. Muy bien. Mirta Gladys Paulo, felicitaciones. Ya estamos con los últimos. A ver a quién le toca. Silvia Castro, 930 guión 4. Silvia Castro. Muy bien, felicitaciones, Silvia. Y ahora vamos por el número 14. No, por el 13, ¿no? 14, 14. Vamos por el 14. Adrián, a ver. Carmen Pereira. Los últimos son 420 guión 3. Bueno, Carmen Pereira. Felicitaciones, Carmen. Y ahora vamos con el último. El último, Chichita. Vamos, Chichita, con el último. A ver a quién le toca la suerte. Agarré uno. De rebote lo agarré. Delia Moss, 667 guión 4. Bueno, felicitaciones, Adelia. Reiteramos todos ahí si... No sé si... Si quieren reiterar todos los ganadores. Sí. Los 15, a ver. Sí, porque Luis Magallano. Ahí está, Silvia Castro. Vamos a reiterar toda la lista, entonces. Lidia Bruzman, María Raquel Dufo, una señora que no se le entiende bien el nombre, pero es Rodríguez de apellido. Juan Antonio Sosa, Mario Chilentano, Milka Madero, María García, Leticia Muniz, Miriam Castrillo, Nancy Rodríguez, Ivonne Ayala, Mirta Gladys Paulo, Luis Magallanes, Carmen Pereira, Delia Moss. Muy bien, felicitaciones a todos. Próximo sorteo es el 28 de septiembre, próximo sorteo, ¿no? Sí, para el 28 de septiembre está programado el próximo sorteo. Vamos a ver, a ver, sigan entregando los cupones y por favor completen bien los datos porque si no después no se las podemos entregar. ¿Alguna otra cosa? Está todo dicho, ¿no? Se está programando la fecha para el mes de octubre, para el 15 de octubre se va a hacer, pero lo íbamos a adelantar en el otro sorteo, pero se puede ir diciendo, va a haber por el mes del adulto internacional del adulto mayor. Se va a hacer un espectáculo acá, como siempre acostumbramos a los socios, y bueno, va a haber unos sorteos. Y se está trabajando también por el tema de la fiesta de fin de año, que ya está casi todo encaminado y va a ser en el mes de noviembre. Pero en los próximos sorteos vamos a dar más completo, va a haber música, sí. Muy bien, bueno, gracias. No, gracias a vos, Darío, y gracias por estar y por siempre a la orden nuestra para poder darle toda la información a nuestra compañera ahí, Analia, que está, se ve que algo le quedó en el tintero, porque me está, así que te paso. Bueno, en realidad no me quedó nada en el tintero, lo que yo quiero decir, la compañera Azul me mira y me hace reír. No, lo que quiero decir es que estamos acá, de 10 a 12 está la compañera Adriana, se pueden anotar, sino por teléfono, por favor, compañero, es la única forma que tenemos de defender los derechos, los esperamos a todos. Gracias.